Hola, hoy voy a enseñarte cómo hacer una instalación eléctrica monofásica paso a paso. Así que empecemos. Primero que nada necesitamos el plano de una casa. Y aquí está, tenemos sala, comedor, cocina, habitación, baño, habitación principal. Luego distribuiremos la ubicación de los muebles y ya estamos listos para iniciar con la instalación eléctrica monofásica. Y empezaremos por el tablero de distribución o cuadro eléctrico. Y este cuadro eléctrico debe estar en un lugar accesible y debe estar a una altura mínima de 1,50 m y máxima de 2 m, como pueden ver en esta imagen. Ahora, una instalación eléctrica monofásica sería más o menos así. Tenemos los cables fase y neutro, donde el fase es el que lleva la tensión. Luego tenemos el contador eléctrico y la termomagnética que hace de controlador de potencia. Esto de aquí pertenece a la empresa. Aquí tú no te metes. Luego de ahí salen los cables calibre 6 del sistema AWG y llegan al tablero de distribución de nuestra casa. Donde encontramos la termomagnética general, el disyuntor diferencial y las diferentes termomagnéticas que controlan cada circuito de la casa. Por ejemplo, tenemos una termomagnética para las luces, otra para las tomas generales, otra para la cocina, otra para la ducha eléctrica. Cada aparato que tenga un gran consumo eléctrico requiere su termomagnética individual. Por ejemplo, aquí podríamos añadir una termomagnética para la calefacción y otra termomagnética para el aire acondicionado. Aquí también vamos a encontrar el sistema de puesta a tierra o el cable a tierra que acompaña a cada circuito, incluido al circuito de luces. Y como pueden ver, el cable a tierra es independiente. No está conectado ni al cable fase ni al cable neutro. Y hablando de cables, para diferenciarlos dependiendo del país se usan diferentes colores. Por ejemplo, en la mayoría de países para el cable fase se usa el color rojo, el color negro, el color azul y el color marrón. Para el neutro en la mayoría de países se usa el color blanco, en algunos también se usa el color plomo. Y en Latinoamérica el color azul solo lo usa Argentina y el azul también se usa en la Unión Europea. Y finalmente, en todos los países para la puesta a tierra está reservado el color verde o el color amarillo verde. Ahora el cableado es así. Fase por la izquierda, neutro por la derecha, ingresan por arriba al interruptor general, de ahí salen por abajo, para luego ingresar otra vez por arriba al disyuntor o interruptor diferencial. De ahí salen por abajo y de aquí se conecta por arriba a cada uno de los interruptores termomagnéticos que controlan los diferentes circuitos de la casa. Ahora esta conexión se suele hacer de la siguiente manera. Usando guirnaldas que conecten los interruptores o usando un peine eléctrico, donde estas puntas van en los bornes del interruptor quedando de esta manera. Un peine eléctrico por dentro no es más que dos peines de cobre. Uno que conecta todos los neutros y el otro que va a conectar las fases. Ahora tu mejor opción es usar los peines eléctricos, porque por norma las guirnaldas no están permitidas. ¿Pero por qué? Mira, si cada uno de estos tres interruptores controlara un circuito por donde tuvieran que pasar 10 amperes, eso significa que por este punto deberían pasar 10 amperes, 10 amperes, 10 amperes. Pero en realidad lo que pasa es que por esta punta sí pasan 10 amperes. Por esta punta que deberían pasar 10 amperes van a pasar 20. 10 amperes que pertenecen a este circuito y 10 amperes que tienen que ir hasta aquí. Igualmente aquí, 10 que deberían pasar por este circuito y 20 amperes que van a ir a los otros circuitos. Entonces aquí en esta punta ocurre una sobrecarga y esta sobrecarga provoca un sobrecalentamiento. Y el sobrecalentamiento obviamente con el tiempo va a derretir el borne del interruptor pudiendo provocar un accidente. Es por eso que no se deben usar estas guirnaldas. Y entonces si no se debe usar, ¿por qué se usa? Porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, tal vez no tenga el presupuesto para comprar un peine. O tal vez simplemente sea tacaño. O tal vez simplemente no existe en el mercado. Por ejemplo, recuerdo que hace años en un pueblo le pedí al dueño un interruptor diferencial. Fue a la ferretería más grande y me trajo un interruptor diferente. Simplemente no sabían lo que era un interruptor diferencial. Simplemente muchas veces no existe en el mercado. Así es que ojo con eso. Ahora otro punto es que si vas a usar este tipo de punteras necesitas una climpadora para que te dé este tipo de sujeción. Ya que esto no lo puedes conseguir con un alicate común. Si la puntera no está sujeta adecuadamente, si no hay el suficiente área de contacto, lo que provocas es un aumento en la resistencia, que también genera un sobrecalentamiento y nuevamente volvemos a lo mismo. Ahora, si de todas maneras vas a usar guirnaldas, el cable debe ser continuo. No lo debes seccionar, porque si lo seccionas, disminuyes el área de contacto, nuevamente vuelves a aumentar la resistencia, lo cual provoca otra vez sobrecalentamiento. Ahora, si no te alcanza el presupuesto, una mejor alternativa es usar este tipo de puentes, aunque es un poco más laborioso. Consiste en tirar un cable entero hasta el final y realizar unos buenos empalmes en T, cosa que cada circuito ahora es independiente. Ahora, otra duda constante es por qué los cables tienen que ingresar aguas arriba o por arriba. Y la respuesta es sencilla. En caso de que el cableado por X motivos esté suelto, si es que ingresa por arriba, no habría mayor peligro. Pero en caso de que el cableado con tensión ingrese por abajo y esté suelto por gravedad, este puede quedar expuesto y peor aún, puede contactar con la caja del tablero, pudiendo ocasionar algún accidente fatal. Y es justamente para prevenir esto, que la bornera del cable a tierra está en contacto con la caja del medidor o la caja del tablero de distribución. Porque si bien es poco probable que esto vaya a sucederte, ha sucedido. Y la normativa está justamente para eso, para prevenir la mayor cantidad de accidentes posibles. Ahora, lo que nos falta saber es el calibre de los cables que vamos a necesitar para cada circuito. Para esto necesitamos saber la cantidad de amperios de los aparatos de cada circuito. Y esto lo hallamos con la fórmula de watts, que dice que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. La potencia la vamos a encontrar en todos los aparatos. Por ejemplo, esta bombilla tiene un consumo de 7 watts hora, y esta otra tiene un consumo de 40 watts hora. Y el voltaje es el voltaje de tu país. Por ejemplo, en el Perú es de 220 voltios, en México de 127 voltios. Entonces, para el circuito de la ducha, que tiene una potencia de 3600 watts, la cantidad de amperios sería 3600 watts entre el voltaje, que es 220 voltios, lo que nos da 16 amperios. Una vez que tenemos la cantidad de amperios de cada circuito, por ejemplo, el circuito de luces, 2 amperios, el circuito de tomas generales, 16 amperios, el circuito de la cocina, 16 amperios, y el circuito de la ducha, 16 amperios. Con estos datos y con ayuda de esta tabla, que nos dice la cantidad máxima de amperios que soportan los cables, según el calibre AWG o su equivalente de sección en milímetros cuadrados. Algo que siempre debes tener presente, es que el valor del consumo siempre debe ser menor a la capacidad del interruptor termomagnético, y menor a la capacidad del cable. Así como también que la capacidad del interruptor puede ser igual a la capacidad del cable o inferior, pero nunca, nunca la capacidad del interruptor puede ser superior a la capacidad del cable. Por ejemplo, si este fuera tu caso, en una sobrecarga o en un cortocircuito donde la corriente se incrementa, una vez que la corriente llega a los 20 amperios, el cable empieza a deteriorarse, y recién cuando llega a los 25 amperios, este interruptor se dispararía. O sea, aquí no está cumpliendo su función de proteger al cable. Entonces, para el circuito de la ducha de 16 amperios, se ubica en este rango, entonces le corresponde un cable calibre 12, que tiene una capacidad máxima de 20 amperios, y le corresponde también un interruptor entonces de 20 amperios. Para el circuito de la cocina, que también consume 16 amperios, seré igual. Se ubica aquí, entonces le corresponde un cable calibre 12, y un interruptor de 20 amperios. Y para las tomas generales, de igual manera. Si es 16 amperios, es por aquí, entonces le corresponde un cable calibre 12, y un interruptor termomagnético de 20 amperios. Para el circuito de luces, que tiene un consumo de 2 amperios, estaría en este rango de aquí, y le correspondería un cable calibre 16. Pero para tener una mayor facilidad de manejo del cable, se le coloca un cable calibre 14, y una térmica que tiene que ser superior a estos 2 amperios, o sea, una térmica de 10. Ahora, para el interruptor general, de igual manera, sumamos todas las potencias, para hallar la cantidad de amperios, que van a circular por todos los circuitos. En este caso, serían 48 amperios. Sin embargo, es poco probable que todos nuestros aparatos estén encendidos al mismo tiempo. Por eso existe algo llamado coeficiente de simultaneidad, que nos dice que en nuestras horas de máximo consumo, solo consumimos entre el 70 y el 80% del total. En este caso, vamos a tomar el 80% de 48 amperios, que vendría a ser 38 amperios. Entonces nos vamos a nuestra tabla, y estaría en este rango. Entonces vamos a usar un cable calibre 8, y un interruptor termomagnético de 40 amperios. Entonces el cableado en nuestro tablero eléctrico sería así. Llegan los cables número 6 de la empresa, hasta nuestro interruptor general. De ahí dijimos que teníamos que usar el cable número 8. Llega nuestro diferencial, sale, salimos con el cable número 8, hasta los interruptores de todos los circuitos. Ahora, para el circuito de luces dijimos que aquí usaríamos el cable calibre 14. Para el circuito de tomas, de cocina y de ducha, nos salía que teníamos que usar el cable calibre 12. 12 aquí, y 12 aquí. No está de más recordar que los interruptores termomagnéticos, sólo protegen a los circuitos, o sea, a los cables, contra sobrecargas o cortocircuitos. Si quieres saber cómo funciona un interruptor termomagnético, mira este video de aquí. Ahora, el interruptor diferencial es el que protege a las personas en caso de contactos directos e indirectos. Ahora, la capacidad del diferencial debe ser mayor a la del interruptor general, y esto tiene una explicación sencilla, en el poder de corte. El poder de corte de un disyuntor diferencial es menor al poder de corte del interruptor general. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya un cortocircuito, si la termomagnética salta, su gran poder de corte evita que se dañe al interrumpir la corriente durante el cortocircuito. En cambio, el disyuntor diferencial, como tiene un poder de corte bajo, es muy probable que este disyuntor diferencial se dañe y tengas que cambiarlo. Y por si no lo sabías, este juguetito cuesta el doble que un interruptor termomagnético. Es por eso que tratamos de proteger al disyuntor diferencial. ¿Y cómo lo protegemos? Pues lo protegemos justamente colocando un valor alto, para que en caso que el corto venga por este lado, primero salte una de estas térmicas, y en caso venga aguas arriba, primero salte el interruptor general. Y eso también responde a otra pregunta. ¿Qué va primero? ¿El disyuntor diferencial o el interruptor general? Pues primero va el interruptor general para proteger al disyuntor diferencial de posibles sobreintensidades que pudieran venir aguas arriba. Y no te olvides de disparar el piloto del diferencial para comprobar si está funcionando. Y si quieres saber cómo funciona el interruptor diferencial, pues mira este video de aquí. Ahora, para completar la protección de las personas, tenemos el sistema de puesta a tierra, que nos protege de los contactos indirectos, desviando las fugas de corriente a tierra a través de una pica de cobre. Es así como el sistema de puesta a tierra y el diferencial se complementan. Ahora, si quieres entender exactamente cómo funciona el sistema de puesta a tierra, tienes que mirar este video de aquí. Finalmente, ya sabemos cómo proteger a los cables y a las personas. Pero, ¿cómo protegemos a los aparatos eléctricos? ¿Protegerlos de qué? ¿Quién es el desgraciado que atenta contra nuestras amadas computadoras? Pues mis queridos chavalotes, es hora de hablar de fluctuaciones anormales de voltaje o tensión. Cuando el voltaje o la tensión es mayor a lo normal, hablamos de sobretensiones. Y cuando la tensión es menor, hablamos de baja tensión. Las sobretensiones dañan los componentes electrónicos. Cualquier artefacto electrónico sometido a sobretensiones se degrada reduciendo su tiempo de vida o simplemente se estropea. Por otro lado, la baja tensión provoca el incremento de la corriente como efecto compensatorio, lo cual provoca un sobrecalentamiento en los conductores, deteriorando su aislante. ¿Y dónde encontramos conductores por montón? Pues en los motores. Es por eso que cuando hay baja tensión, lo que se dañan son las lavadoras, los refrigeradores, cualquier aparato eléctrico que tenga un motor. Ahora, para protegernos de estas variaciones indeseables de la tensión, tenemos los protectores de baja tensión, los protectores de sobretensiones transitorias y los protectores de sobretensiones permanentes. Aquí tienes el ejemplo de algunos modelos. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo funciona un protector de sobretensiones. Aquí tenemos nuestro tablero. Vamos a modificarlo un poco. El protector de sobretensiones y baja tensión va aquí, después del diferencial. Como puedes ver, estos cables que salen por aquí continúan hacia aquí. Pero antes, vamos a instalar aquí un contactor. Como puedes ver, los cables que venían de aquí van a entrar al contactor, van a salir del contactor y continuar su camino. ¿Qué es lo que hace el contactor? El contactor no es más que un interruptor potente, por decirlo de alguna manera. Conecta este punto con este punto, este punto con este punto. Aquí adentro tiene una bobina que es alimentada a través de estos dos bornes. Cuando esta bobina del contactor es alimentada por una pequeña cantidad de corriente, permite el paso de este punto a este punto, de este punto a este punto. O sea, es como el interruptor de una bombilla, solo que más potente. Por ejemplo, los interruptores de pared pueden cortar 10 a 15 amperios como máximo, después se funden. Y este contactor te permite cortar 60 a 100 amperios sin estropearse. Entonces acá tenemos nuestro protector de alta y baja tensión. Y lo vamos a alimentar desde este punto de aquí usando un puente. Ahora, tanto el cable fase como el cable neutro van a salir por abajo y van a continuar hacia los bornes que alimentan la bobina del contactor. Como la bobina ahora está funcionando, permite el paso de la corriente que viene aguas abajo del diferencial y permite alimentar todos los circuitos de la casa. Ahora volvemos al protector. ¿Cómo funciona este protector de alta y baja tensión? Cuando la tensión es 10% mayor o menor a lo normal, corta el paso de la corriente. Entonces, como ya no hay esta corriente que alimente la bobina del contactor, el contactor deja de funcionar y corta el paso de la corriente que viene aguas abajo del interruptor diferencial, cortando la energía a toda la casa. ¿Ves? Sencillo. Ahora, ¿por qué usamos este contactor? Lo usamos porque el protector no está diseñado para cortar 40, 30 amperios. A lo mucho corta 10 amperios. Después de 10 amperios simplemente se estropea. Y salvo que seas millonario, no creo que tengas la capacidad para estar cambiando a cada rato este protector. Que de hecho no es barato. No, 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 no lo es. Ahora, si quieres ver cómo se instala otros tipos de protectores debes mirar este video. Y tal vez así tus aparatos te duren un poquito más de tiempo. Finalmente, ya hemos terminado con nuestro tablero eléctrico. Ahora estamos más que listirijillos para empezar con el cableado de nuestros diferentes circuitos donde aprenderemos a instalar interruptores simples, dobles, triples, conmutados, cruzados, híbrido, gaaah, perdón. Ya, el primer paso entonces es mirar este video donde encontrarás todo lo que te dije o suscribirte aquí. Si te gustó comenta, dale like o apóyame en Patreon. Es todo. Chau, chau.